La Policía Metropolitana Ibagué viene desarrollando permanentemente actividades operativas y preventivas de plan de desarme, campañas donde invitamos a la tolerancia, especialmente a hacer uso del Centro de Conciliación, que está ubicado en la calle 21 con avenida Ferrocarril, en el comando de policía del primer distrito de Ibagué. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, hay algunos hechos que son lamentables de informar, como lo ocurrido en horas de la madrugada del día domingo 5 de agosto, al interior de una residencia de un conjunto residencial del Vergel, en la comuna 6, donde un ciudadano le propina una herida con arma cortopunzante a su compañera sentimental en la zona precordial, la cual fue llevada a un centro asistencial, donde posteriormente perdió la vida. Los integrantes del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes llegaron de inmediato, logrando capturar el victimario, y los integrantes de la seccional de investigación criminal Sijin de la Policía Metropolitana Ibagué se encuentran realizando la labor de recolección del material probatorio. El ciudadano capturado se encuentra en el proceso de judicialización para ser puesto a disposición de la autoridad competente. Hacemos el llamado al interior de los hogares para tomar conciencia y no esperar que la ira tome el control de nuestros actos, y por medio del diálogo se puede dar solución a los conflictos. Gracias.